hola hola gente dragonera que tal como estan sean bienvenidos un nuevo video mas del canal gente segundo dia de la isla puzzle una de mis islas favoritas si tienes problemas con los minutos puzzle ya sea porque eres nuevo no tienes dragones para las ligas pues tienes hasta el dia de hoy para reclamar lo que son los movimientos puzzle del dragón admirador tienes para reclamar hasta 200 minutos puros ya depende de tu suerte pero dejando esto al lado como vieron el día de hoy les voy a brindar lo que es un link de regalo si la consiste nuevamente no estando regalo gratis esta vez de dragoncitos si totalmente gratis yo lo puedo reclamar en todas tus cuentas así que vayamos directo ya lo que interesa a como lo vamos a reclamar ya saben solamente voy a buscar cerramos el juego vamos al fanpage si ya saben que lo tienen que cerrar no lo tienen que tener en segundo plano se verán fanpage que abajo en la descripción de los vídeos está lo que es el link fanpage se van hasta abajo y acaban es el link de regalo gratis ahí está van acá al link y van a abrir lo que es este link de acá solamente tienen que esperar unos cuantos minutos depende de la cantidad de grandes que tengan como decir en mi cuenta en el 45 si ya estoy subiendo la cuenta abandonada que estaba en el 42 ya lo tengo en el 45 estoy mejorando con el ciclo potencio lo que necesito con es por esta cuenta no puedo avanzar ligas me matan a cada rato arenas menos así que tengo que mejorar mis dragones y tengo mejorando a mi dragón gruta que es el dragón que voy a usar para esta cuenta de esa recompensas aquí tienes recompensas que las disfrutes dragón o vi de regreso ética que es uno de los primeros dragones porque tienen adores nuevos no hay problema de la ley se pita buen dragón para comenzar comida y oro el camino de oro y vamos a ver cuánto de comida 177 mil y tapas nos están dando lo que es un regalito un adorno adicional lo puedes para obtener este adorno que te vas a sacar a donde está lo que es almacén te vas a la parte donde dice adornos bueno me estoy equivocando no es lo cual que el nivel 43 se lo cuenta en el 60 bueno vamos a un dice adornos 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 ahí está y bueno cada vez no te gustas el nuevo adorno que te acaban de regalar que te acaba de salir estos son todos mis adornos que tengo no pongo ninguno pero cuál es el nuevo adorno que acaba de salir lo vamos a buscar dónde está dónde está ese adorno es lo más raro que no tengo que hacer más rápido pero tengo un montón de adornos que no los ocupo para nada puede ser adornos bueno no tiene nombre esto y que lo busco solamente por así que lo pongo en adornos y lo busco solamente así al azar porque no tiene nombre vamos a ver dónde estás dónde estás dónde estás con ese adorno lo más raro que no tiene nombre si no hubiera lo hubiera buscado por nombre pero no lo encuentro dónde está creo que ya lo encontré no aquí pasa mojado huevos sublemas de líder no lo encuentro pero supuestamente a que está que y de building mi bueno no tiene nombres igual vamos a utilizar lo vamos a poner en algún hábitat lo diré en alguna isla interesante para que se muestre no sé dónde voy a ponerlo no tengo en class acá me parece bueno ahí está el adorno es totalmente gratis ya lo puedes estar reclamando y eso lo posee en todas sus cuentas y gente en todas sus cuentas ya saben cómo lo tienen que hacer tienen que salir del juego está ahorita mismo abierto por medio del link del facebook entrar al link al juego por el aplicativo cambiar su de cuenta volver a entrar al link del regalo por el fanpage y no se olviden de cerrar lo que es el juego no tiene que ser en segundo plano no no tiene que ser en segundo plano tiene que estar solo el que es el fanpage y vuelven a entrar por ese link les va a cargar el juego como acaban de ver y no salir el regalo y listo ya puede reclamar lo que es otro con comida y aparte de este regalito acá este adorno para las islas que no tiene nombre ahí está que el de building 11 0 81 no sé cuál es este ese nombre nomás dice y bueno gente sigue siempre ya tiene lo que es un regalito y bueno regalito un adorno y un dragón gratis en este link de regalo si de dragon city que lo acaba de traer el día de hoy bueno y bueno y bueno que usted vio los contenidos que se me ha fuerza por sus creencias de que voten los comisiones de suscripción dejando por eso le comenten y comparten antiga en la campanita de presiones para que tú les solicitamos que es un nuevo vídeo de ochenta sobre este canal siempre extensión actualizaciones las publicaciones si gente puntito últimos días del mes de marzo y sé lo que significa todo la referente al mes de abril cofes de alianza y eventos para el mes de abril así que estén atentos abajo con la presión de lo que se viene con pez y las páginas y las publicaciones y 70 las actualizaciones y bueno hoy se presenta la presión de ver a ver los vídeos como de comparte en este curso la y si con su piense ya nos veremos en un nuevo vídeo se piensa vamos a decir si chau a todos